He perdido sin quererlo los papeles que me disto antes de él Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Y cruzamos camino de la frontera disfrutando a sorbitos la luna llena Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino pero nos sobrarán las ganas de volar Que fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer